Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, sí, por aquí, por aquí. Al fiscal general del Estado de Guerrero, Javier Olea Peláez, al maestro Rolando García Martínez. El licenciado a Omar Fallar Belésez, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, constitucional del Estado de Guerrero. El mayor de infantería, Eleodoro Nicolás, hoy estar junto con su presidente municipal y trabajar en este... ...de la novena región militar, saludar al almirante... ...comandante de la novena región militar está con nosotros, el mayor de infantería, Eleodoro Nicolás Rosas. Juan Guillermo Fierro Rocha, comandante de la octava región naval. ...nacional de gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en su calidad de presidente de la conferencia de julio de 2017, se llevó a cabo una reunión preparatoria en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Será jefe de gobierno del distrito de la Ciudad de México y presidente. Nos da un gran gusto poder estar aquí y que viva Guerrero, y que viva Acapulco. Correspondientes a los estados partícipes de los cuales, Guerrero... ...de que la república funciona y funciona bien. ...ansiedad y con un...